Hola, vengo a enseñarte los comentarios más interesantes de esta heladera con compresor autoenfriante de 100 vatios que esta de oferta en Amazon. Leerte más bien. La heladera es perfecta. Muy fácil de usar y de limpiar, es bonita, bastante silenciosa, no muy grande, y lo mejor de todo es que hace helados perfectos, cremosos y riquísimos. Se hace un batido de lo que sea, se mete en la heladera, se gira la rueda y en media hora se oye un pitido que nos avisa de que el helado está listo. Ya está, sin complicaciones. Se puede comer en el momento o guardar en el congelador. En casa somos cuatro y nos llega con el litro de capacidad. No es un litro, porque hay que rellenar dos terceras partes del cuenco como mucho, pero va de sobra para nosotros. Siempre tengo que guardar un poco en el congelador, y al sacarlo está con la textura de un helado de supermercado. Estamos encantados con la heladera y, por lo que he visto, es la más barata de las que tienen compresor. Relación calidad precio también perfecta. Se pueden hacer en blanditos o más duros. El compresor funciona muy bien. En unos 30 minutos obtienes un delicioso helado. Soy ciego y puedo operar y limpiar esta máquina de hielo completamente por mi cuenta sin problemas. La máquina es muy silenciosa. No ocupa mucho espacio. Para una familia de uno, tres, miembros, la máquina de helados es suficiente. Para poder producir el hielo un poco más rápido, puede configurar la máquina para que se enfríe de antemano. Puedes usar el código QR o la aplicación SPRINGLANY para encontrar excelentes recetas para deliciosos helados. Tenga cuidado de que la cesta esté perfectamente seca antes de su uso, de lo contrario, se formará hielo en las paredes. Llegó antes de lo esperado. Todo según descripción. Para nuestro hogar de dos personas, el tamaño es óptimo. El helado sabe muy bien. Para un hogar de tres personas, el tamaño es suficiente. Falta un libro de recetas. Sin embargo, Internet abunda en sitios en este sentido. Lamentablemente en el tercer uso ha fallado. La pala ya no giraba. Y pude devolverlo. Personalmente, los encuentro un poco ruidosos. Pero todavía estoy muy satisfecho por el precio. Muy conveniente para helados rápidos o sorbetes. La perilla giratoria hace que sea fácil de usar. El helado sabe súper delicioso. Solo se puede recomendar la máquina. No. Vale. Gracias.